mujeres ya está la misa de estas mujeres ya está lista miren acabo de guardar esta también aquí le quite las patas las metí adentro porque esto trae una bolsa y lo tepie lo enrollé con la cobija porque este otro se acuerdan que les enseñe como el banquito que tenemos para nada la mesa también sin la del comedor entonces yo lo que hice fue enrollar mejor está con la cobija y este otro plástico me lo voy a llevar para el storage y se lo voy a enrollar a ese para guardarlo así es que éste ya está listo también para llevarlo solo voy a limpiar aquí chicas la mesa y también la bandeja es lo que voy a estar haciendo pero ya está ya estamos listas ya tengo el cartón allá también que ese cartón ya se tiene que ir a la basura yo no sé si la gente enfocando por ahí me pica acá me pica y me cansé de voy a llevarme esto ya como de todo lo de otoño mujeres ya lo como dejen el plástico solo me falta donde tenía la vela voy a limpiar aquí a mujeres yo les voy a recomendar este limpiador de vidrio creo que sale como por tres dólares en la walmart pero de verdad que está buenísimo y huele rico muy rico que huele de todas maneras la mesa está limpia chicas lo único es que como yo no estoy agarrando todo eso me queda marcado huele bien rico ese es el limpiador de vidrios y de verdad que vale la pena miren para mientras voy a poner esta bandeja voy a dejar la misma bandeja esta bandeja mujeres con nada ensucian hace dos días no les miento la limpia todo el pomito miren todo en lo que hay del aire todo eso lo agarran estos espejos por eso que yo dije en el vídeo de compras chicas que no compré yo quería una de espejo para mi recámara pero por esa razón dije yo no no porque me salían hasta más baratas si con estas blancas mujeres como se ve el sucio es exagerado y voy a estar poniendo el mismo jarrón mujeres voy a dejar el mismo mientras miren yo de estos tengo dos voy a dejar ese y la misma cajita porque creo que mañana a lo mejor mañana o en dos días mujeres yo voy a decorar aquí en la sala entonces por eso no quiero cargarla tanto teléfono dejó unas ocho chicas ay dios mío estoy guardando ahí mi mi teléfono ya 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 acabamos miren como tenía la vela se acuerdan la vela que tenía de marta stuart la que tenía en la cocina de calabaza ya se acabó la vela la metí en el congelador porque esa la quiero usar yo el otro el otro año primeramente dios este plástico ya me lo llevo porque eso ya me lo llevo para el storage ya la canasta también ya está lista solo me falta eso de la vela miren a esta ya ya está todo despejado mujeres miren acá está la caja yo no sé ahí se ve aquí está la caja ya lo de otoño sólo me falta lo de lo de esa vela y estamos listos me ando llevando mis días les voy a mostrar dónde está la vela miren hasta la tapadera hasta la tapadera y ahí lo tengo porque eso es supuestamente es un truco y de verdad que si funciona si funciona y queda o digamos que nada miren pero ya para mañana yo le voy a despegar muy bien eso y no quiero guardar porque y la voy a usar de azucarera o algo solo que me voy a buscar otra también otra vela de estas y acabamos mujeres aquí ya tengo las otras cortinas miren tengo que trasplantar mi plantita para allí estas las cortinas que yo voy a poner en el comedor que son de esas mismas que me estuvo enviando la compañía y miren 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 cómo se ve miren sólo que obvio obvio sin esto esta yo la iba a regalar miren dónde puse el señor amado miren dónde puse las los jarrones ahí lo dejé estaba y la voy a poner afuera esta esta aquí de los de atrás por bueno por ahí mi esposo no me apagó la luz miren aquí en esta puerta mujeres miren todavía está hoy sí que nos hizo un día perfecto mujeres nos hizo un día muy bonito buscando allá si anda con eso no ella está aquí oh bueno les digo miren cambié dejé esos jarrones allí que son del mismo estilo y la planta la cambié para acá ahí dejé la planta y de aquí ya lo esto está igual todo igual esos cojines son los que yo usé el año pasado miren esto de la se le salió de la silla y esos cojines usé el año pasado pero aquí ya está listo chicas ya aspiré también sólo voy a darle otra pasadita acá ahí oh miren esas se acuerdan cuando fuimos a la tienda del dólar mujeres eso tengo que sacarlo eso ya lo voy a guardar por eso ando ordenando ahorita miren estas cositas las voy a poner acá abajo puse ahí abajo ahí mujeres abajo les iba a decir ahí el día que fuimos a la dólar mujeres se acuerdan miren compré este champú siempre que ya lo voy a poner en el baño porque el mío ya se me está terminando el que uso para depilarme los pies de estos compré dos mi esposo ya sacó uno el taco del y miren estas son las nuevas que ha sacado también este bonita home se llama el la que ha sacado la dólar las tienen en azul celeste las tienen en rosado y la blanca sólo me traje esta aquí dice miren bonita home no sé si van a ver bien ahí bonita home dice es la marca y este es el aceite que compré que no sé si lo voy a usar en el pelo mujeres miren o para el cuerpo el aceite que estuve comprando y esto fue todo lo que agarré en la dólar ando les digo organizando cositas así que tenía porque me desespera eso mujeres y yo mañana voy para la casa de Marixa también a grabar así es que por eso que voy a dejar ya mi casa limpia por eso puse a lavar pero ya mañana la pongo en la secadora ya está en la secadora mañana le pongo tonto mujeres ahora si ya acabé saben que esta luz de afuera se quemó chicas no hay nada de luz ahora si me traigo este cartón porque miren todo oscuro ayer pasó la basura pero necesitamos este cartón mujeres ya quiero esto de aquí me tiene desesperada yo sé que ustedes no ven ahí pero todo ahí tengo arriba las las sillas que tenía aquí en el balcón ahí está todo pero eso me tiene desesperada porque ay todo esta montonadera ahí pero que voy a hacer mujeres si aquella mujer todavía no nos ha dado allá le voy a mandar un mensaje pero bueno yo ya estoy contenta porque ya terminamos aquí chicas con la con la con la mesa miren ahora sí ahora sí así es como quedó me gusta como se ve aquel jarrón es mío ese no es mío mujeres pero ya está ya está listo ya de una media decorada aquí en esta en esta mesa me gusta cómo quedó aquella también pero después yo le voy a traer más ideas para las entradas me gusta cómo se ve voy a pasar aquellos banquitos para acá saben por qué porque ellos cuando están jugando sus juegos chicas les queda súper bien los banquitos eso es lo que estaban haciendo ellos con los banquitos entonces los voy a dejar los banquitos sé que va a quedar menos espacio pero para ellos es mejor y de todas maneras allá pues aquellos no los estamos usando solo están ahí como de adornos mujeres yo me voy a despedir aquí no sé cómo va a salir este vídeo pero ni modo cuídense mucho si quedó corto lo siento mucho pero gracias por haberme acompañado una vez más mañana voy a tratar de grabarles si dios así lo permite que vamos con madrid ya que vamos a ir a desayunar vamos a ir al denis primeramente dios porque mañana tengo mucho que hacer aparte que voy a su casa hacer los vídeos luego voy a llevar allá se que le corten su pelo voy a ir a averiguar lo de mis llantas ya saben le mando un beso enorme dios me las bendiga y si dios quiere nos vemos mañana mi gente con un videito nuevo cuídense mucho bye